Yabala la bala la bala Abalala la bala la bala Abalala la bala la bala Yabala la bala la bala Oye Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Y lo perdí Consuélate como yo Que yo también tuve un amor Y lo perdí Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer ¿De qué te sirvió el querer? Si a ti el amor te traicionó Como a mí ¿De qué te sirvió el querer? Si a ti el amor te traicionó Como a mí Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no te quiero más Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Fuiste la luz de mi vida La razón de mi querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Yo que confío en tu amor Y me engañaste mujer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Consuélate como yo Que a mí también me traicionó Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Lo que no se acaba, vemos Ya yo no vuelvo a querer Juega Donín Ya yo no vuelvo a querer Muchachos Ya yo no vuelvo a querer El León de San Miguel Ya yo no vuelvo a querer Con un alaroya y bien Ya yo no vuelvo a querer Cuido, si a mí me tocó llorar Y a ti te tocó reír Si a mí me tocó llorar Y a ti te tocó reír Mañana tú llorarás Como yo lloré por ti Como lloré Llora como yo lloré Nadie nunca llorará Llora como yo lloré Como yo lloré por ti Padre nuestro Ni en el cielo ni en la tierra Llora como yo lloré Habrá perdón para ti Llora como yo lloré Y vivirás con las penas Llora como yo lloré Porque ahora soy feliz Llora como yo lloré ¡Vamos lloré! Como yo lloré Alexander Abreu Como yo lloré Clarín de Cuba Como yo lloré Picaniche Como yo lloré Camina, camina Como yo lloré Osain del Monte Como yo lloré El niño y la verdad Como yo lloré ¡Agua! Como yo lloré 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 Gracias por ver el video.